Al fin llegaron por ella y se van a ir a pasear por ser su cumpleaños se van a ir a celebrar yo estoy muy preocupado porque la conozco bien porque si le dan tequila no la van a detener no la van a detener no le den tequila se pone a bailar se sube a la mesa y empieza a cantar se quita la blusa y después el vestido porque con tequila se siente sensual no le den tequila chicas por favor porque yo no quiero perder su amor no le den tequila porque ella es mía quiero yo su amor no es que sea tan celoso pero tengo que cuidar el amor de esa chaparra es la luz de nuestro hogar solo una cosa les digo tequila no ha de beber porque si toma tequila no la van a detener y no la van a detener no le den tequila se pone a bailar se sube a la mesa y empieza a cantar se quita la blusa y después el vestido porque con tequila se siente sensual no le den tequila chicas por favor porque yo no quiero perder su amor no le den tequila porque ella es mía quiero yo su amor no let her drink tequila it'll blow her mind all the world around her will start to unwind she will dance a two step like nobody can't she'll spin like a bottle if you hold her hand don't let her drink tequila it'll make her wild she'll dance on the table with a big old smile no le den tequila porque ella es mía y quiero yo su amor don't let her drink tequila porque ella es mía por favor no le den tequila 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 no le den tequila